El uso de la palabra a la senadora Mónica Fernández Balboa del Grupo Parlamentario de Morena para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al inciso A de la fracción quinta del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Plan Urbano Municipal. Adelante, senadora. Gracias, buen día. Muy buenos días, tardes con su venia. Buenas tardes, presidente. Saludo a toda la mesa directiva en este inicio de este año legislativo. Mucho éxito y felicidades de nuevo. El día de hoy presento ante ustedes esta iniciativa que ha descrito el presidente para establecer la obligación del ayuntamiento de aprobar el Plan Urbano Municipal y sus reformas por mayoría calificada en sesiones públicas y asimismo la obligación de hacer público por medios digitales el Plan Urbano Municipal aprobado por los ayuntamientos y mandarlo a publicar año con año en el periódico oficial del Estado, así como la obligación para los estados de configurar instrumentos de control constitucional estatal para cumplir con las obligaciones descritas. Esta propuesta otorga certeza jurídica y estabilidad al Plan Urbano e incrementa su legitimación democrática. En cuanto a la publicidad del mismo, se trata de una técnica que asegura la rigidez de dicho plan por los propios ciudadanos residentes y con ello se promueve la seguridad jurídica del derecho de propiedad y la legalidad en la imposición de impuestos municipales sobre bienes raíces y garantizará los derechos humanos que se afectan severamente por el desorden en la planeación urbanística y la arbitrariedad en la autorización de nuevas edificaciones por los funcionarios municipales. Esto es, con esta reforma se establece la obligación de los ayuntamientos de aprobar el Plan Urbano Municipal y sus reformas por mayoría calificada. Esta obligación que propongo busca, además de lo anterior, incrementar su legitimación democrática y el control político por los vecinos de los municipios en el proceso de aprobación y reforma del Plan Urbano. Al exigir la mayoría calificada de los miembros del Cabildo para la aprobación y reformas en su caso, el Plan Urbano dará pie a que participe un mayor número de partidos políticos que representan a los ciudadanos y no sólo el partido en el gobierno. También esta reforma establece la obligación de publicar en el periódico oficial de cada estado en el mes de enero el Plan Urbano y sus reformas, así como en los medios digitales de los ayuntamientos. La publicidad del Plan Urbano es una técnica para asegurar la rigidez de dicho plan por los propios ciudadanos. La opacidad promueve la corrupción e inversamente la transparencia la inhibe. Uno de los puntos relevantes de esta iniciativa, aun cuando ya está en el artículo 6 constitucional, es este tema, promover la transparencia. Para realizar esta iniciativa se realizó una rápida revisión de las páginas de la gran mayoría de los ayuntamientos del país y fue posible observar que estos no disponen de ligas digitales para la consulta del Plan Urbano. También se señala la obligación para los estados a configurar instrumentos procesales de control constitucional para el cumplimiento de las obligaciones descritas anteriormente. La iniciativa que presento este día garantizará los derechos humanos que afectan severamente por el desorden en la planeación urbanística y la arbitrariedad en la autorización de nuevas edificaciones por los funcionarios municipales. Por lo anterior expuesto, someto a consideración de este pleno la propuesta en mención. Muchas gracias, señor presidente. ¿Es cuánto? Gracias, senadora Mónica. Se turna. Adelante. Tome nota la secretaría de los casos, senadora Citlali, senadora Eli, senadora Griselda. Tome nota la secretaría de las y los que deseen incorporarse. Se turna a las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos. Segunda, con opinión de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. Se concede la palabra.